Bienvenidos a esta lección, Políticas Educativas y Gestión Territorial. Un gobierno descentralizado es aquel que busca satisfacer las necesidades de la población a lo largo de todo el territorio mediante la aplicación de políticas que responden a ellas y afrontar las cambiantes condiciones de cada espacio territorial. La gestión descentralizada de la enseñanza necesita evolucionar de un paradigma funcional administrativo y sectorial a otro centrado en la prestación del servicio educativo de calidad con enfoque territorial bajo una lógica de resultados que logre un aprendizaje óptimo y devenga en el desarrollo integral de los estudiantes de las instituciones educativas. Por esto, la gestión educativa descentralizada debería fijar la orientación de sus esfuerzos a conseguir una prestación del servicio educativo de calidad, conveniente y contextualizado a las necesidades de los alumnos y de acuerdo a las definiciones y objetivos de la política educativa mediante relaciones articuladas entre los distintos niveles de gobierno. Así también, el enfoque en la gestión descentralizada de la educación debe contemplar la participación de la sociedad civil en la política educativa, esto con la finalidad de que cada segmento dentro de ella pueda participar activamente y se eviten la exclusión y discriminación de las poblaciones más vulnerables. En conclusión, la gestión descentralizada de la educación implica considerar la evolución del enfoque sectorial a un enfoque territorial de servicio público y de participación activa de la sociedad civil, identificando, formulando, implementando, evaluando y supervisando las fases de la gestión técnica y administrativa de las funciones sectoriales transferidas. En conclusión, la gestión descentralizada de la educación implica considerar la evolución del enfoque sectorial a un enfoque territorial de servicio público y de participación activa de la sociedad civil, identificando, formulando, implementando, evaluando y supervisando las fases de la gestión técnica y administrativa de las funciones sectoriales transferidas. En la cadena de responsabilidades intergubernamentales del servicio educativo tenemos Primero, gobierno nacional. MinEDU es la autoridad nacional, define, evalúa la política nacional, establece prioridades metas y normas, formula, aprueba, conduce y supervisa políticas educativas, brinda asistencia técnica y gestión del financiamiento. Segundo, gobierno regional. Tiene como principal función la formulación e implementación de la política educativa en el ámbito regional, DRE, GRE y UGRI. Tercero, gobierno local. Representa la comunidad y promueve la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Siendo además el canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionaliza y gestiona acciones e implementa políticas y proyectos conforme a sus atribuciones. Establecimiento de condiciones básicas de calidad y fortalecimiento en la gestión de los institutos y escuelas. En el caso de las escuelas de educación superior tecnológica, se propone un organismo público ejecutor denominado EDUCATEC, encargado de gestionar la Red Nacional de Escuelas Tecnológicas que trabajará en coordinación con los gobiernos regionales para planificar la oferta de formación técnica regional con calidad, oportunidad y pertinencia. En el caso de los institutos tecnológicos, su gestión estará a cargo de los gobiernos regionales en coordinación con EDUCATEC. EDUCATEC.